¡Quieta! 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 ¡Ey! 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 ¿Va a bailar Chalino? ¿Va a bailar Chalino? ¿Ah? ¡Claro! ¿Y el saco? Ponete el saco ¿Quién es el chancho? ¿El chancho aquí está asado? No tiene tallo de chancho Pobrecito ¿Cómo dijo? Por sospecha me llevan No tiene tallo de chancho Por el árbol más que linda Después que pase el aire a ver como... Pues sospecha me llevan ¿No? Aquí me quieren hacer una entrevista Yo no se me llevan ¡Mero licenciado! No, no, Peralta veniste No, no, ahorita vamos a grabar eso ¡Claro! Mira... No loco No loco ¿Ah? Mira... El misterio ¿Ah? Con tu mamá Claro, mi madre está aquí Recibiendo 2018 Está solita mi madre ¿Verdad? Voy ¿Y cómo dijo el tío Chalino? ¿Cómo dijo el tío Chalino? ¿Por qué te llevan Martelino? Por sospecha Por sospecha Por sospecha Mira, llegué acá también que llegué aquí Por sospecha pero... ¿Verdad? Recuerdo que queda Claro Mira, ahí está allá 30, 29 ¡Sí! ¡Aquí está listo el Times Square! ¡Estamos en el Times Square! ¡Ay, hombre! ¡Bueno, mami! ¡Bueno, mami! ¡Desea propio de 2018! ¡Y felicidades! ¡De todas maneras! ¡Vámonos! ¡Diez! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Cinco! ¡Uno! ¡Gracias, señor! ¡Que nos fuimos! ¡Te quedamos! ¡Y verdad que sea mejor así! Y la abuela pues ya no había que flotar ¡Ey! ¡Pres continued... ¡Pres poi! ¡Pres poi! ¡Ay, hombre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Vamos Nicole! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás lleno? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.